Hola, empezamos, empezamos que hoy traigo una emisión súper especial de algo que está pasando en Santiago de Cuba. Parece que ellos pretenden por los vídeos enjuiciar a todo el barrio del nuevo Vista Alegre. Vamos a ver si se dejan, porque esos muchachos son guerreros de verdad, no como otros. En fin, empezamos ya. 3, 2, 1, ¡go! ¡Despierta Cuba! ¡Despierta Cuba ya! ¡Suscríbete! ¡Despierta Cuba! ¡Despierta Cuba ya! ¡Oye, chico, despiértate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En vida a todos! ¡Comparte! Sinterna C.O.R.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. La que defiende a lo oprimido y saca lo escondido, lo prohibido La polémica, la energética, enemiga de la censura La luchadora, trabajadora, que no te cuenta cuentos La que denuncia las injusticias y te trae la realidad La que no quiere que pases hambre ni que te caigan a palos La que desea Otro 14 de febrero esperando por el flechazo de Cupido No inviertas energía en causas perdidas, el amor te lo da un cuerpazo nuevo Y que mejor que My Cosmetics Solider si hablamos de figuras perfectas El flechazo te lo da la maquinita Llama ahora 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 My Cosmetics Surgery La clínica número uno de toda la nación Llamen ya caballero Y hagan sus regalos de hoy 14 de febrero Felicidades a toda mi gente bea que me está viendo Vamos a ver, hoy está caliente la cosa, se volvieron locos Hicieron una especie de mesa redonda en Santiago Les traigo eso porque tantas mentiras que dicen en esa mesa Cómo están haciendo una investigación sobre un hecho que no ponen en las noticias Contestan en el Granma a algo que nadie sabe en Cuba supuestamente qué fue lo que pasó Porque Granma no ha dicho nada O sea, cómo puede saber la gente de lo que está hablando Granma Si no han reportado, no hay un artículo que reporte qué fue lo que pasó En esta mesa redonda que hacen en Santiago de Cuba Que se las voy a poner, las vamos a ver ahora Vamos a estar hablando también de los memes de la semana De una gira que va a hacer el IESER por Europa Una mini gira que va a hacer por Europa O sea, vamos a estar viendo eso Pero tengo esa mesa redonda porque a mí me pareció tan burda Tan loca Y además dicen tantas mentiras que yo no sé quién se puede creer a estas alturas Lo que ellos están diciendo ahí Yo se las voy a poner Hola a todos que se van conectando Compartan, compartan, compartan Miren esto La mesa redonda de Santiago Porque dicen ellos que ahora todo el nuevo Vista Alegre El reparto completo Dicen ellos que tiene que ir preso Que están buscando en los videos Para según los videos Enjuiciar a los que agredieron a la policía Que la policía en ningún momento maltrató a los señores Y dispararon tiros Pero no Dicen ellos que en ningún momento maltrató a la población Que la policía tuvo un accionar excelente Vamos a ver lo que dicen Y por favor vamos a irlo comentando Voy a estar con ustedes en los comentarios Compartan Fuentes oficiales Luego de perpetrar el hecho Y al merodear por áreas del bloque J del distrito José Martí Fue identificado siendo objeto de persecución Por parte de varias personas Este momento de gran sensibilidad Fue aprovechada Por elementos inescrupulosos Y oportunistas Que valiéndose del rechazo popular Convirtieron el hecho evidente De alteración del orden público Sin dudas Sin dudas El suceso resulta repudiable Y es comprensible Que suscite la indignación de nuestro pueblo Educado por la revolución En sólidos principios Martianos Y fidelistas Donde las niñas Los niños Y los adolescentes Todos Constituyen prioridad máxima Para el Estado Y el gobierno cubanos Tal situación Que para nada Tiene que ver con la justicia Y cumplimiento de la ley Con apego al Estado de derechos Que refrenda la Constitución De la República de Cuba Debe servir de alerta Para la población En aras de no dejarse confundir Por quienes pretenden Sembrar el caos El desorden Y la indisciplina social Es importante destacar Que incluso En situaciones tan adversas Siempre hay quienes muestran Una actitud digna Y meritoria Como es el caso De la integrante De la Policía Nacional Revolucionaria Encargada de conducir Al implicado La oficial Mantuvo una actitud Que puede definirse Como heroica En medio del altercado Cumpliendo con su deber De proteger al detenido Incluso Cuando peligraba Su integridad física Hecho Que enaltece La labor De nuestros policías Y que dejan mal Las múltiples Campañas De descrédito Que se tejen Desde el exterior Aludiendo a maltratos A las ciudadanas En Cuba En nuestro país Como en cualquier Sociedad civilizada No proceden Las manifestaciones De barbarie Por muy deplorables Que sean Los hechos delictivos Nunca será apropiado Tomar la justicia Por nuestras propias manos Confiemos En el accionar De las fuerzas Del orden público Y de los tribunales Ante un hecho Que por su gravedad Será severamente castigado Y para profundizar En este tema Cuento en el estudio Con varios especialistas Entre ellos Se encuentra El teniente coronel Leonardo Castillo Domínguez Jefe del órgano De investigación Criminal Del ministerio Del interior En Santiago De Cuba Buenas tardes Teniente coronel Y también Junto a nosotros El teniente coronel José Luis Agustín Antomarchi Segundo jefe De la policía Nacional revolucionaria En nuestro territorio Bienvenido al panel Informativo Buenas tardes Buenas tardes Hay otros invitados Con todos Vamos a conversar Y usted Manténgase con nosotros Hasta el final Ya cedo la palabra Y las cámaras Al teniente coronel Leonardo Castillo Domínguez Reitero Jefe Del órgano De investigación Criminal Del ministerio Del interior En la provincia De Santiago De Cuba Teniente coronel La población Y nosotros también Queremos conocer Justamente a partir De conocerse Los hechos Cómo ha acontecido Todo el proceso Investigativo Alrededor del mismo Buenas tardes Iliana Y buenas tardes A los compañeros Televidentes La población Conoce Que nuestra unidad Se encarga Precisamente De la investigación De los hechos Criminales Y tal y como Lo merecía Este hecho Se constituyó De inmediato Una guardia Operativa Integrada Por especialistas De la unidad Provincial Y acudieron A investigar El hecho Se realizaron Todas las acciones De instrucción Previstas Para la determinación Del autor De estos hechos Y es así Como se conoce Que el autor Era el individuo Que ya usted Refirió su nombre En la nota Informativa Y se procedió Entonces A la localización Del mes Para la ubicación De esta población Que ya conocía Del hecho Migrante Migrante Que precisamente Lo asesoró En las inmediaciones Del bloque Jota Y bueno Salieron En su persecución No obstante La adoptación De la policía Evitó Que se produjeran Otros hechos Y la investigación Ha ido demostrando La participación De este individuo En este hecho Tan denigrante Que trajo Como consecuencia Que la niña Tuviera que ser Hospitalizada Fue atendida Por nuestros galenos Y bueno Tal y como se decía En la nota Hoy se encuentra Fuera de peligro Como decía El individuo Se encuentra ya Detenido En nuestra unidad Y bueno Continúa El proceso Investigativo Que llevará A un aseguramiento De este acusado Hasta la vista Del juicio Es importante Que la población Conozca Que este proceso De investigación Tiene total transparencia En el se van acumulando Todos los elementos Pero que hay que dejarle Precisamente A los órganos De justicia Que sean quienes Se encarguen De impartir la misma Y es por ello Que no se debe Actuar de la manera Que se actuó Ni se debe Tomar la justicia Por sus manos Tal y como lo decía La nota informativa Que esto Precisamente Está refrendado En la constitución Que todos los cubanos Dignos Votamos por ella El año pasado Y que garantiza Un debido proceso Aún y cuando Se entienda Que los hechos Fueron denigrantes Y que esta persona Merece determinada pena Tiene también Un derecho A que lleve Un proceso Investigativo Y que sea El tribunal El órgano Encargado De impartir justicia De esa forma Se ha realizado La investigación Y bueno Tenemos que esperar Ahora los resultados Posteriormente Y tal como lo establece El proceso Este pasará Al fiscal Correspondiente El que Lo presentará Ante el tribunal Para que el mismo Dicte sentencia Muchísimas gracias Teniente Coronel Seguimos juntos Gracias La policía Nacional Revolucionaria Es una institución Del estado cubano Que agrupa Miles de mujeres Y hombres Que tienen La misión De salvaguardar El orden La disciplina Y los intereses Económicos Del estado Por eso En cada momento Cumple Una misión Específica Está en el estudio Ya lo anunciaba El Teniente Coronel José Luis Agustín Antomarchi Segundo jefe De la policía Nacional Revolucionaria En Santiago De Cuba También usted Tiene la palabra Reitero Los saludos A usted Y a nuestro Pueblo Trabajador El día Que ocurrieron Los hechos Se conoce A través Del 106 De una Alteración Del orden Que se estaba Produciendo En el nuevo Vista Alegre A partir De la persecución Y unas lesiones Que le estaban Produciendo Al autor Del hecho Este denigrante A partir de ahí Aparejados Los modelos De actuación De la policía Se empezaron A enviar Fuerzas y medios Al lugar Primero llegaron Los compañeros De la unidad Provincial De vigilancia Patria Y protección Con sus jefes Al frente A medida Que se fueron Complicando Los acontecimientos Y a partir De la noticia Que le fueron Llegando A la jefatura De mi niña De la policía Se empezaron A introducir Fuerzas y medios Al lugar Para tratar De apaciguar La situación Que estaba allí Esto trajo Como consecuencia Que se decidiera Enviarse al lugar Los compañeros De la brigada Especial Se logra Controlar Inicialmente La situación Allí Se logra Trasladar Al autor De este hecho Pero Posteriormente Varios Individuos Entonces Arremeten Contra La policía Y contra Los compañeros De la brigada Especial Provincial Esto trajo Consigo Un enfrentamiento Nuestro compañero Actuando Como le decía En correspondencia Con los modelos De la actuación En ningún momento Agredieron a la población Siempre trataron De Preservar La vida Del autor Tal y como Está establecido Tal y como Están En nuestras Obligaciones En nuestras Misiones Eso es parte De nuestras Misiones Es parte De lo que Establece Nuestra Constitución Y a partir De eso Así se actuó Allí Bueno Acontecieron Los hechos Las fuerzas Y los medios De la policía De la brigada Especial Se retiraron Del lugar A partir Entonces De los videos Que se cartaron Hemos empezado A identificar Las personas Que agredieron A la policía Y a partir De ahí Se han empezado Las detenciones Y el procesamiento Por parte De los órganos Investigación Criminal De nuestra Provincia Investigación Y proceso Que se va a hacer Con las mismas Garantías De que tiene Todo procesado Nuestro país Y bueno En su momento Procesal Se le darán Cuenta a la fiscalía Y la fiscalía Al tribunal Esa ha sido La actuación De nuestra policía Y nuestro compañero De la brigada Especial Gracias teniente Coronel Policía Nacional Revolucionaria Para preservar El orden Público Y la tranquilidad Ciudadana Mujeres y hombres Comprometidos Con su pueblo Y junto con él Protagonistas También De momentos Trascendentales De la revolución Cubana Y dentro De esta Fuerza Las mujeres Que son Una poderosa Trinchera En el enfrentamiento A los delitos Las ilegalidades Y las indisciplinas Sociales Seguimos juntos Solo una pausa Y ahora le voy a ceder La palabra Al fiscal Del departamento De procesos penales De la fiscalía Provincial El máster En ciencias Rolando Reyes Espec Saludos Espec Buenas tardes Y buenas tardes Al pueblo Tantiaguero Y bueno La situación Procesal En este sentido Debemos Valorarla Desde dos puntos De vista Justamente Contra el autor Del hecho Denigrante Y también Digo que denigrante Contra Estos Agresores A nuestros oficiales De la policía Sí Como ya se ha dicho Toda persona Que cometa Un delito Por aberrante Que parezca O que sea Las leyes Establecen garantías Procesales Para llevar efecto Estamos hablando De lo que se conoce En procesos penales Como la El cuidado La protección El debido proceso Que toda persona Implicada En un delito Que se le acusa De vivir Y estamos hablando En este caso De un presunto autor Fíjense que hablo De presunto autor Porque va a ser autor Cuando sea Llevado a un proceso Penal a juicio Y un tribunal Competente Determine La responsabilidad De esta persona ¿En qué momento Estamos? Bueno El órgano De instrucción Está haciendo Las investigaciones Preliminares Acumulando El proceso Todo el proceso Probatorio Para después Disponer Una medida cautelar Y que continúe El proceso Hasta culminar Con la vista Del juicio oral En otro orden De cosa Como principio Procesal El principio De legalidad En todo hecho Que emane Y que surjan Otras tipicidades Delictivas Está obligado En correspondencia Con el sistema De procesal Que tenemos En el país De investigarlo En este caso Estamos haciendo Esa referencia Porque estas personas Que aprovechándose De la circunstancia Del estado Del pueblo Que lo comprendemos Agredieron a las fuerzas Del orden público Que fueron allí Necesariamente A salvaguardar La integridad Corporal De esta persona Y a proteger La tranquilidad Ciudadana Como ya Se ha expresado Anteriormente Se están haciendo Las investigaciones Preliminares Y estas personas Que aprovechándose De esta circunstancia Coyuntural Se presentarán A la fiscalía Y se determinará En correspondencia Con la gravedad Y la participación De estos en los hechos Muchísimas gracias Fiscal Yo le invito A una pausa Y enseguida Conversamos Con otra invitada La próxima panelista Es la doctora En ciencias Darina Ortega León Ella es Profesora titular De la facultad De derecho De la universidad De oriente Y varios aspectos Pudiera conversar En este panel Informativo A propósito De los hechos De nuestra constitución Y otros aspectos Que han emanado A partir de este Acontecimiento En las redes sociales Dígase Difamaciones Patrañas Manipulaciones Entonces doctora Usted tiene la palabra Buenas tardes Yo creo que es importante Retomar el marco Constitucional Esa constitución Que nosotros En febrero del 2019 Aprobamos Y que establece La protección A los derechos De los niños Las niñas Los adolescentes Y a todas las personas De nuestra sociedad Eso es muy importante Porque de ahí Parte todas las cuestiones Que se han precedido Que se han explicado En esa misma constitución Se reconoce La responsabilidad Del Estado De brindar seguridad jurídica Que emana De ese debido proceso Que ya referían Los compañeros Que me antecedían Y que está también Dentro de eso Algo muy importante Que es el derecho A la defensa Fue el segundo elemento Más debatido Y discutido En las comunidades Durante el proceso Constituyente Y como nosotros Legitimamos esa constitución También legitimar Es protegerla Y protegerla Es cumplir Con lo que está establecido Existen los órganos Existen los sujetos Capacitados Y competentes Para conocer De los hechos Para juzgarlo Y nos corresponde A los ciudadanos Ser respetuosos de eso Esperar Contribuir Y sobre todas las cosas Velar Porque se cumpla La esencia El espíritu de la constitución En cada una De nuestras actuaciones Seríamos así Consecuentes Con lo que declaramos De que Hay un respeto A la dignidad plena Del hombre Que nos abocaba José Martí Y también Un respeto Hacia el hombre Que comete el delito Podemos aborrecerlo Pero tenemos que cumplir Con la ley Con lo que está establecido Y en eso Contamos hoy Con más Condiciones Probablemente Que en otros momentos Con un marco legal Que no los permita Y sobre todo Llamar a la población También Al respeto A la intimidad A la protección Tener cuidado Con los materiales Que se dicen Con los comentarios Porque también La constitución Preserva La intimidad De la familia De las personas Y eso también Es algo En lo que tenemos Que contribuir Que creo que Es el momento De llamarnos Y proteger La constitución Pero es que No puedo quedarme callada Discutido Y aprobado En nuestro No es de otra forma Ciertamente En Santiago de Cuba Ha ocurrido Este hecho Y las personas Han querido tomarse La justicia Por sus manos Los derechos humanos En Cuba Consagran La dignidad Plena del hombre Como lo dice La constitución También Es importante Retomar un tema Que este gran Los derechos humanos En Cuba Consagran El ¿Qué dijo? ¿Qué fue? Cuba es signataria De la convención De los niños Y las niñas De la protección De los derechos De los niños Y las niñas La convención Más ratificada Por todos los países Del orden Entonces Eso nos hace También a nosotros Responsables De su protección Cuba tiene Un sistema De protección Inmenso Tiene el código De las niñas De la juventud Tiene el código De familia Tiene un sistema Educacional De salud Que preserva Y protege A nuestros niños A nuestros infantes La constitución También lo ha previsto En su artículo 86 Responsabilidad De preservar Esos derechos De ahí Lo que nos toca A cada uno De nosotros Frente A los sucesos Que se puedan Dar con nuestros Infantes Con nuestros Adolescentes Con nuestros niños Que se logra Que se hace Que es importante Prever Que no ocurran Hechos como Los que hemos hablado Pero sobre todas Las cosas Llamar a la educación De los padres De la familia A velar Por nuestros niños A velar Por los que nos rodean Para que no se den Hechos como Lo que han sucedido Eso por una parte Y por la otra Creo que también Es importante Retomar una idea Que usted decía De la sociedad Que hemos construido Es decir Nosotros somos Una sociedad Respetuosa De la ley Lo hemos hecho Y en función De eso Proteger Preservar Ir en contra De lo mal hecho Pero desde Los marcos Que están establecidos Por supuesto Ay por favor Por favor Ahora Hay que proteger Y preservar El violador A los Ferrer Y a las damas De blanco Palo en la calle No No Ay por favor Nos hemos sentido Mal Porque en las redes Sociales Hay algunas personas Que han puesto Videos Que también Denigran Al santiaguero Nos sentimos mal Cuando los vemos Porque ante los ojos Del mundo Se nos pone Una situación Desventajosa Que no es La realidad De Cuba De Santiago Y de este pueblo Muy más heroico ¿Qué piensa usted Al respecto? Por supuesto La tecnología El desarrollo De los medios De comunicación Masiva Nos ha puesto Un reto Importante El derecho A proteger Es decir A la información A brindar Información Pero eso tiene Límites Que hay que Respetar La imagen Hay que Respetar La integridad La intimidad De las personas Y sobre todo Ser muy cuidadosos Con los materiales Que se emiten Es muy desagradable Que la población Santiago Se haya visto Expuesta Digámoslo De alguna manera En las redes sociales Como De la manera Que se presentó Porque eso va En contra De lo que Precisamente Nosotros Estamos defendiendo Como proyecto social Si tomar la justicia Por su propia mano Es propio De las sociedades De la barbarie De la antigüedad Que están superadas Rebasadas Con creces Por la humanidad Y más por nuestro estado Y más por nuestra sociedad Y más por la sociedad Santiago Alegre Dinámica Patriótica Revolucionaria Aguerrida Pero respetuosa También de la legalidad Entonces es importante También un llamado A no hacer el juego A estos elementos Que puedan provocar Incluso un daño A la imagen De las personas Y llamar también A la población A tener mucho cuidado Con las cosas Que se suben A las redes Los comentarios Porque a veces Están en un contexto Son dañinos Y tenemos que Evitar Dañarse Wow Cállense No publiquen No video No comente Cállese la boca Igual que hay Algunas personas Inescrupulosas Que se han aprovechado De esta situación En las redes sociales A partir de este Repudiable hecho Dando descrédito A las campañas Que se han tejido Desde el exterior Muchas otras personas Dignas Han estado combatiéndolo Así que Desde aquí también Llegué nuevamente La realidad La verdad Es como la luz Por mucho Que la traten De esconder Brota Con esa sentencia Nos despedimos De este panel Informativo especial Correspondiente A este jueves Trece de febrero Buenas tardes Me quedo sin palabras Mi gente Me quedo sin palabras ¿Cómo están? Buenas tardes Yo lo sé Que los estaba torturando Discúlpenme Yo sé que ha sido duro Pero es que me pareció Tan absurdo esto Tan mentirosos Tan mentirosos Que son Tan faltos De respeto Es una mentira Tras otra Tras otra Tras otra Es que me parece Imposible Que una persona Se pare ahí Y repita tantas veces Que se preservan Y la otra Y la otra No sabe Ni que habla Cuando dice Los derechos humanos En Cuba Establecen Que Que establecen Los derechos humanos Mi amor Los derechos humanos No establecen nada Los derechos humanos Son unos derechos Que en Cuba No se respetan Libertad de movimiento Libertad de expresión Cuando esa mujer Se ha parado ahí Y ha dicho No publiquen Tienen que tener cuidado Con lo que publican Y la otra Dice Que esos videos No reflejan al santiaguero Que está preocupada Por la imagen Que están dando al mundo Los santiagueros Bueno Efectivamente Hay un grupo de santiagueros Que le está disparando A otro grupo de santiagueros Esa es una imagen Bien fea Lo más increíble De todo esto Es que ellos están hablando Sobre esto Que sucedió Han hecho Una mesa redonda En Santiago Pero no han puesto En la televisión cubana En ningún momento Estas imágenes Y el teniente coronel Que aparece ahí Tiene la cara tan dura De decir Que ellos van a agredir A llevar a fiscalía Por los videos A las personas Que agredieron a la policía Bueno Y a los policías Que agredieron a las personas Por los videos También se puede sacar Y enjuiciar ¿No? Digo yo Vamos a ver ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué eso está caliente? Ay, tengo los memes Debería ponerlo Un momentico Un momentico Dice Kikito Felicidades Liu Por el día del amor Y la amistad Gracias Creo que la única cosa Que ha dicho La verdad Es la última La verdad Al final Saldrá a la luz Así mismo es Voy a piñar ese comentario Mira por fin Puedo piñar comentarios Otra vez Espérate Lida Lida Saben que esto Se volvió viral Se volvió viral Miles Miles de cubanos Están pasándose Eso de teléfono En teléfono Y están viendo Lo que sucedió Y por mucho que ellos Ahora se paren Ahí con su cara Tan dura A decir Que Los policías No maltrataron En ningún momento A la población Tenemos las imágenes De los policías Disparando a la población ¿Entiendes? Entonces por favor No se paren ahí A decir eso Porque hay que ponerle Entonces La imagen ¿Entiendes? El contraste Vamos a entrar Rapidito En los memes Ah, espérate Que no leía Los que están por acá Dice Leticia Méndez Qué cara No tengo mis gafas Y no veo nada Qué cara más dura Por Dios Mentira tras mentira Así mismo Rafael Tejada Dice Mentira Son unos abusadores Fuera los castros Comunistas Dice Nery Román Son tiatatas Toda la vida Con sus mentiras Así mismo es Rafael Tejada Dice Mentira Son unos abusadores Fuera los castros Comunistas Ay, a eso lo leí Espérate Susi Borges Dice Es indignante Oír a una mujer cubana Hablando tan fríamente Sobre una situación Tan delicada Así mismo es ¿Qué habla esta gente? Dice Julio Abreu Yo me quedé Con la boca abierta Yulito Pareda Dice Liu Solo refiérate A la noticia Nos estás torturando Ay, perdón Pero es que era necesario Angélica María González Dice No es la realidad De Cuba Porque hay un momento En que Bueno, la mujer dice Que no es la realidad De Santiago Eso Nery Román Ya te leí Porque lo tengo opinado Gilberto Gilberto Arocha Así mismo es Estoy muy de acuerdo Y ellos lo saben Y ellos lo saben También están en las últimas Y lo que pasa Es que en Santiago Parece que no tienen Todavía Yo tengo la impresión De que hay Varia gente Mandando en Cuba Porque Estamos metiendo La pata ahí Metiendo la pata No entiendo nada No entiendo nada En fin No tiene los negocios Ilícitos Ella No está juzgada Es una señora Desamparada Que han soltado Para la calle 97 años Tiene señores Hay un video Que no lo pude Encontrar Que anda rodando Por ahí Me dicen De la viejita Hablando Que está despistada Que no sabe Ni por qué La sacaron Ni quiénes La sacaron Ni qué está pasando No puede entender nada Que le quitaron Su casita Eso Eso es algo Que Que es Devastador Que es cruel Que estén haciendo eso La supuesta revolución humanista La supuesta revolución De los humildes Y para los humildes Es vergonzoso Que esté pasando esto en Cuba Y que estén Ahora detrás De los que tiraron piedras Pero no de los que disparan Al pueblo Lo que pasó en Santiago No es más que una muestra De Que la gente en Cuba Está cansada La gente en Cuba Está cansada Y además La gente en Cuba Está Que no respeta La autoridad Que no les importa Hay una Hay un Sonido significativo En este video Que uno de los muchachos Que está De frente a la policía Con este arma Apuntándola directamente Está diciendo Me vas a tirar Tírame Tírame O sea Eso es Muestra De que ahí No había miedo Y ellos Tuvieron que salir huyendo Por eso No salieron huyendo Porque son buenos Yo pienso Que los que no levantaron El arma Si tuvieron Un Un Buen corazón Porque había muchos Que estaban con el arma Para abajo Para abajo A pesar de tenerla en la mano Que sepan Canelo Y compañía Que El ejército El ejército No va a disparar Contra el pueblo No va a disparar Contra el pueblo El ejército Se va a retirar Porque el ejército Es pueblo Y está con nosotros Y está contra ustedes Que los han machacado También por años Y yo conozco Coroneles Que han tenido Que robar Para poder vivir Mi vida Y que han tenido Que Comprar una moto A nombre De otra persona Por tal de tener Un transporte Así que Todos ellos Van a salir echando En el momento de la verdad No van a reprimir al pueblo Eso es mentira Y hoy fue un día Muy Hoy es un día tan especial Tan feliz para mí Porque Ay No puedo decirles por qué Pero muy especial Estoy muy feliz Porque no hay nada mejor Que un día Detrás de otro Vamos aquí Vamos aquí a esto Porque Tenemos que Que poner esto Porque Vamos a ver Los memes de la semana Los memes de la semana Que cuentan un poquito Las noticias En un modo jocoso Y a mí me gusta Que hablemos sobre esto Y además nos divirtamos Me encantó este meme Que se refiere Al impeachment Y a la Pelosi Y a Trump Y a todo eso Y dice Trump llega con la pizza Y dice Did you order The impeachment special Nancy ¿Ordenaste El El especial Impeachment Nancy Y dice Así Y él le dice Bueno pues te va a costar 20-20 Quiero decir Que les va a costar Las elecciones Y eso es Una gran verdad Me encantó ese meme Este otro está Magnífico Dice ¿Cómo se llaman Los organismos Que viven a costa De otros? Dice El dato Parásitos Dice ella ¿Y por qué pusiste Socialistas? Eso está muy bueno Me encantó Este está magnífico De Cajaver y Latio Dice Tu cara Cuando te preguntan ¿Qué piensas De los precios De los carros En Cuba? Caballero 200 mil dólares Por un carro Y no hay jabón En Cuba No hay aseo Pero hay carro Ya hice un video Sobre eso Está en mi canal De YouTube Y en mi página De Facebook Tu cara Cuando te preguntan Si el jabón Que tienes Te va a alcanzar Hasta abril Esto les va a costar A ellos La revolución La dictadura Se va a caer Por el jabón Acuérdense Lo que les estoy diciendo Se va a caer Por el jabón Ay me encantó Este es de los memes De Luis Dice Un, dos, tres Duchita Porque ha habido Una controversia Tremenda Con Osmani Con Osmani García Que ha hecho Unos videos espantosos Dios mío Ese muchacho Alguien debería Amarrarlo Con una camisa De fuerza Y llevarlo A desentosicarse Alguien que lo ame Pero pasa Que los drogadictos Lamentablemente Si no se quieren Desintoxicar Es muy complicado Y como este muchacho Es mayor de edad Los padres No lo pueden obligar A desintoxicarse Esto es muy complicado Porque nadie Lo puede ayudar Si él no decide Que tocó fondo Y que quiere Rehabilitarse Realmente Es muy complicado Dice Fufu Fuego con la aldea ¿Por qué se fue El ¿Cómo se llama? El de eso que sacó Una canción Supuestamente Que sacó Contra Aldo El aldeano Esto me recordó A los muñequitos Aquellos Pepe Mira a tu hijo ¿Ustedes se acuerdan De eso? Oh Este es muy bueno Este es muy bueno Este Se refiere Dice Vuela Vuela alto Con Swift Air Y es un cacharro En el aire Porque Hay dos vuelos De Swift Air Charters Que Viajando al oriente Del país Han tenido Que regresar Al aeropuerto Porque se ha Descompresurizado La cabina No se bien Han salido Las mascarillas Incluso Algunos Pasajeros Que dicen Que las mascarillas No funcionaban Tremendo problema Yo de verdad Les digo Mi gente Que no viajen En chartes Si pueden Si tienen que viajar Pues vayan en aerolíneas Porque Que peligro Por tu madre Eso está a punto De caerse Dios no lo quiera Dios Que mi boca Borremos Delete Delete Borra Borra Pero Para todos Parece indicar Que en cualquier momento Se va a caer un avión Porque es que están Volando en cacharros Caballeros Cacharros Directamente Bueno Esto es Lo que tengo Antes de irme Quiero decirles Que Eliezer Ávila Va a estar en una mini gira Por Europa Va a estar Me parece que Mañana En Alemania En Berlín Y el Domingo Estará en Madrid Si no me equivoco Ahora él lo explica bien Tengo un videito Para que ustedes lo vean Pero bueno Les digo a toda la gente Que está por Madrid Y por Berlín Que vaya por ahí Porque va a estar además Con Carlito Madrid El youtuber Y con Juan Juan Almeida Tengo por aquí El videito de Eliezer Un saludo a todos Espera un momento Porque no se ve Tengo que quitar los memes Aquí está Un saludo a todos Mi nombre es Eliezer Ávila Y presido el movimiento político Somos más Ha sido un viejo anhelo Reunirnos con la comunidad De emigrados cubanos en Europa Ese sueño Se va a hacer realidad Dentro de unos pocos días El día 15 de febrero Estaremos reuniéndonos en Berlín A las 6 de la tarde Y el día 16 Lo haremos en Madrid Acompañado Además De otros influencers Que han marcado Un espacio En estos últimos tiempos De la realidad política Y el debate cubano Me refiero a Carlitos Madrid Juan Juan Almeida Y ojalá puedan acompañarnos también Varios invitados Intelectuales Artistas Creemos que este momento Es excepcional Y está comprobado Que cuando estamos juntos Cuando tenemos el mismo nivel De amor De compromiso Y de solidaridad Para con nuestras familias Y con el futuro de Cuba Podremos lograr grandes cosas Convencido de esto Los invito a participar El 15 y el 16 En nuestros encuentros Y así Dar un paso más Un empujón En este año Que nos hemos propuesto Que el 2020 Sea el año De la libertad definitiva De nuestro país Porque el cambio Es ya El cambio es ya Sí señor Bueno pues ya saben Vayan a Ver a Eliezer Ávila En Madrid Y en Berlín Creo que Berlín es mañana Y Madrid el domingo Pueden pasar por la página De Eliezer Ávila En Facebook Que ahí están los detalles De los eventos Donde en qué lugar Específicamente A qué hora Pasen por ahí Porque Promete estar muy interesante Muy interesante Así que nada Veo gente aquí diciendo cosas Que por ejemplo Que Que los videos No deberían ponerse Porque Los videos Que él lo había dicho Que Me voy a ponerme para acá Que él lo había dicho Que iban a coger los videos Para enjuiciar a la gente Que esos videos No ayudan Pero es que imagínate tú Es importante poner esos videos Fíjate si es importante Que ellos Han tenido que salir A hablar sobre los videos Fíjate si es importante Y además es importante Que la gente vea Que hay Abuso Y una irresponsabilidad Muy grande Por parte de la policía Porque además Es muy significativo Que Ferrer José Daniel Ferrer Este preso Hace Tres meses Sin ningún tipo De garantía Sin ningún tipo De De debido proceso Se ha violado Todo El habeas corpus Se ha pedido Varias veces Se lo han negado Han cogido Varias veces Presos a la esposa Han hecho varios asaltos A las casas De los dirigentes De un paco Como Carlos Amel Oliva Como Cata Como Otros en La Habana También En Santiago Y entonces Al violador Mandan un ejército Para protegerlo Fíjate la diferencia Fíjate A qué se refieren ellos Cuando hablan De preservar Y de Y de ayudar Y todo eso A A la población ¿No? Cuando hablan de derechos El violador Tiene derechos Derechos De un debido proceso Aunque sea un horror Lo que haya hecho Y entonces El El opositor Que No ha hecho nada Malo No ha cometido Ningún delito Ese no tiene derechos No tiene ningún derecho A ningún tipo de proceso Debido proceso Todo es indebido Todo está mal Ellos no tienen derechos Los violadores en Cuba Porque al final Eso es lo que La triste realidad De Cuba Y es que Los violadores Los criminales Los ladrones Los corruptos Son los que tienen Los derechos Y el poder El resto de la gente Y la gente Que quiere cambiar Todo eso No tiene ningún derecho Mi gente Vea me voy Les deseo Un feliz San Valentín Que Un feliz Un feliz fin de semana Llegamos el lunes Con grandes sorpresas Con cosas que les quiero decir Recuerden que estoy en Facebook A las 2 y un poquito Casi siempre De lunes a viernes Y en YouTube A las 3 y media Les mando muchos besos Muchos abrazos Compartan por favor Besitos Libertad Me voy Cortinita Bye Despierta Cuba Despierta Cuba Ya Suscríbete Despierta Cuba Despierta Cuba Ya Oye chico Despierta Mira que ya amaneció Y mira a todos Comparte Oye mi hermano Infórmate con Liu Infórmate Ya llegó Liu Santi Esteban La que te mira a los ojos Y te dice la verdad Ya llegó Liu Santi Esteban La que defiende Viva 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 Viva